860 empresas ya adhirieron a la producción más limpia. Trabajamos con las pymes para producir más limpio y generar sustentabilidad. Más empresas, más provincias, más producción, menos contaminación. Programa Federal de Producción Más Limpia, Jefatura de Gabinete, Presidencia de la Nación, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Gracias por ver el video.